¿Cómo cambiar idioma en Samsung Galaxy A40? Si quieres cambiar el idioma en tu A40, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer, que es muy sencillo. Lo primero, vamos a ir a Ajustes. Cuando estés en Ajustes, bajas hasta Administración General. Entras en Idioma y Entrada de Texto. Entras en Idioma. Le das a Añadir Idioma. Buscas el idioma que quieres poner en el teléfono. Yo quiero ponerlo en inglés. Y nos sugiere distintos tipos de inglés. Voy a seleccionar este de aquí. Ahora le damos a Predeterminado para que directamente se haga el cambio. Y como puedes ver, ya tenemos el teléfono en inglés. Antes estaba en español. Si quisiera volver a pasarlo al idioma anterior, al que estaba antes, a español, lo selecciono. Y lo vamos a poner en primera posición. Le damos hacia atrás. Y se cambiará de nuevo el idioma. Hasta la próxima.